El 12 de enero del 2010, Haití se enfrentó a una de las peores pesadillas de la naturaleza cuando un terremoto de magnitud 7 devasta al país entero. Como en toda emergencia, las primeras 72 horas son cruciales para hallar sobrevivientes. Poco después de 50 horas, arribaba a Puerto Príncipe un contingente costarricense del tipo USAR, cuyas siglas en inglés significan Búsqueda y Rescate Urbano. Un miembro de ese contingente fue el doctor Milton Salazar. En la escala de 1 al 10, sí, Haití sería como 15, ¿verdad? En realidad, básicamente, era algo ya indescriptible como tal, porque, desgraciadamente, como país no tenía una estructura organizativa, ¿verdad? El gobierno que estaba en ese momento no tenía una capacidad de liderar ningún tipo de misión, ningún tipo de nada, ¿verdad? Ahí estaba, como dicen, a la libre. Las condiciones eran tan graves que ni siquiera los rescatadores podían funcionar bien, al no contar con agua, electricidad, combustible ni seguridad. Tercer día, así que estábamos listos saliendo. Nos tuvieron que hacer una evacuación de emergencia, porque la ONU perdió el control de la ciudad. Empezaron a haber incendios provocados por toda la ciudad y una ola allá de inseguridad como tal, ¿verdad? Ahí ya era de supervivencia. Desgraciadamente, ahí ya se mataban por una sábana, ¿verdad? Y cosas así de terribles. Aún así, en medio de la devastación, existieron personas como un miembro de la Cruz Roja Haitiana, que daban ejemplos de solidaridad. Ya el último día que nos íbamos a venir, él nos, nos, estuvimos caminando y nos dice, acompáñenos a mi casa, ahí como para despedirnos. Y en realidad lo que él tenía de casa era una sábana, ¿verdad? Que tenía como techo y unas ollas y, básicamente, ¿verdad? Muy triste. Con ese espíritu de solidaridad es que esta noche varios artistas nacionales pondrán su grano de arena para ayudar. Este concierto de solidaridad con Haití va a ser el día miércoles 17 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Ahí estaremos compartiendo escenario cantautores y una cantautora, Marta Fonseca. También va a estar Manuel Obregón. Y dentro de los cantautores estamos, bueno, Tito Oces, Francisco Murillo, Humberto Vargas, Bernal Villegas, Bernardo Quesada, perdón, Pato Barraza y yo. ¿Cómo se debe hacer con toda la vida de la tragedia? Se pueden extraer lecciones importantes. Esa unidad como país es muy, muy importante conservarla porque uno sabe que desgraciadamente en cualquier momento aquí en Costa Rica o en países vecinos se puede dar una tragedia de este tipo. La advertencia es especialmente válida si se toma en cuenta que el 4 de mayo se cumplen 100 años exactos del terremoto de Cartago en 1910. Haití vivió su más oscuro pasaje. Ayudemos para que, con el esfuerzo de todos, dentro de algún tiempo, logren tener al fin un buen día. Han estado tratando de atacar.